¿Qué hagan bro? ¿Aba tío? ¿Lol? ¿Lol? Pobrecito bro, tres armas viviendolo al mismo tiempo. Mira ya está. Para tío, para tío, para tío. ¿Tú le hago? ¿Tú le piso? ¿Tú le piso? ¿Tú le piso? ¿Tú le piso? ¡Uuuh! 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 ¿Qué hacemos? ¿Train y entramos por aquí? ¿Para acá? ¿Para ahí? ¿De una? Venga. ¿Qué tal? ¿Qué son otras cosas? Nuevas visiones, no tenemos idea. Son de hoy. Nuevas, frescas de hoy. ¿Qué nadie hace? Bueno, por lo menos ya no. No, puta la de ellas ponen esos. FBI, open up. Oh no, que entró uno con nosotros. Pensaba que era el Carlito, tío. Tío, yo también. Yo como vi que todos entramos. Mira, cayeron en los bidones. Los vieron, ¿no? Otro aquí abajo también, tío. Me mata cachazo también. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero son unos putos mancos los que me están matando. Ya, no, no, no. Estamos en el Gulag ahora. Come para ganar la redeprovia. El enemigo se ha caído. Hay un RTP en este momento. Luego, vuelves a la línea de frente. Pero si lo haces, ya lo haces aquí. Es hora de ganar la Redeprovia. No hay nada de ahí. Nosotros nos traemos a casa. Tu equipo puede ganar tu vuelta si tienen el dinero Sí, son mucha peña Sí, sí, vamos aquí juntos, está perfecto ¿Este de aquí? Tienes uno ahí a la derecha también, mira, ve Este es un rollo, este es un rollo Este lo llevas, este lo haces, este lo haces ¿Qué? 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 Otro en ese idiota Creo que no se muere Tienes que morir, coño Vamos a rodear para acá Que ahí está donde tiene, podemos revivir No me dice, darte, Carlito Miren, otro coche por izquierda Esta partida es una locura, bro, ¿para qué me entiendes? El coche se bajó atrás a mi izquierda Mira, es este a la izquierda pegándose, ¿eh? Sí, lo sé El pelado me lo roban, tío, ¿pero qué pasa, loco? No lo siento, man Ah, tío, uno Mira, lo va al frente Ahí Saqueado Rápido Nada Positiva ID sobre el target de montaña Sortele Tiene el monte atrás, ¿tú? Ah, Franco, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, Memo, ahí Cuidado Ah, está reivindicado Cierra la puerta Mira, disparan Memo, salieron por izquierda Arriba Sortele Ataña, man ¿Se siguen disparando ahí adentro? Lo destruyeron No, lo tienen que destruyeron Vamos juntos que ya estuvimos valiendo verga bastante, ¿eh? Sí, yo voy a por los de morada, boludo Este va por sus armas, este es de la guardia antes Vamos al de verde, al de verde Vienen los del hangar, ¿eh? Allíaron literalmente al frente mío, boludo Ah, la ultima! Uh, te dio la kill? Si, esa me la robó. No, no, cayó en el techo, cayó en el techo el tío. Ah, está en el techo, ahora. Ahora sí, kill confirmed. A chuparla. ¿Están ahí? Ah, tiró uno. Lo remato, rematado. El otro va por derecha, Merci. Robadiño. Vete. Cojan otro bonti. Hay gente ahí en verde. Vale, venga. Vamos a montar en el carro. Eh, cerramos a estos. A todos los que vienen, más bien. Vamos a cerrarlos. Eduardo, ¿te quedas solo? Yes. Mi mola morir. Ventí, venga. Tiene que tener descarga. Llegué, venga. Tiene que tener descarga. No, no, no. No, no. Un chinga, un chinga, un chinga. Alguns chingos. Un chinga, un chinga, un chinga. Un chinga, un chinga. No veo a nadie bro, de aquí mirando no veo a nadie Tú los ve a todos, yo no A todos no, la mayoría A todos Vamos a pegar ahí también eh Tate en contacto Allah, esto tiene que tener una madre Un beso Rompro Vaya remontada, eh Hombre, yo te dije, bro Esta es una lobby de Manco Se remontaba Ah, vale, derecha Derecha en la casa donde está la caja Wow Las pegas todas, eh Me tiré todo el que Ah, no, me mató, no, me mató Las pega todas el tío, eh Sí, ese tío las pegó todas Me las metió a mi también No, está aquí a la derecha A mí también me dejó Trackeado Está detrás del camión Otro día Otro día Me disparan de otro lado, tío Desde aquí No, me voy para la montaña con Nemo, bro ¿Tienen placas ustedes? Sí, cuatro, cinco ¿Acá hay placas? No, tengo ocho placas No, tengo ocho placas que esta por aqui el solter esta por aqui tiro para abajo si boludo bueno 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 menos mal estuvo estuvo eh esta por aqui venga 12,3 si el que si